Cuando era niño, se me hacía fácil todo Ahora no, ahora pienso en lo que voy a hacer y en lo que quiero lograr Quisiera regresar el tiempo, aquel tiempo cuando era niño Cuando pasaba niña, así yo pentándole guiños Cuando la vida no me preocupaba, cuando hacía travesuras y no pasaba nada Cuando jugaba y quería ser como Superman Hoy solo quiero que brille el nombre de ese Guzmán Cuando fumaba y me sentía chingón Y ahora solo quiero que escuchen esta canción Nunca me dejé llevar de las cosas que me decían Les decía quiero ser artista, pero no creían Me veían que le echaba ganas, pero nunca me dijeron nada Yo siempre estuve solo, solo pero con Dios Él era el único que escuchaba mi voz Él nunca me dejó a solas, siempre estuvo conmigo Cuando ocupaba de alguien, él fue mi mejor amigo Supe que criticaste, hablaste sin conocer Cuando me vean enojado, me van a desconocer Al parecer no eres el único que habló mal Fueron dos que tres, pero ella se me hizo normal Y no está mal, para mí está bien Apenas vienen y yo ya voy en el tren La vida está cambiando, está difícil Te lo juro que antes no pensaba en mañana Y hoy pienso en el futuro Quisiera volver a ser el niño de antes Cuando quería ser Superman Cuando empezó era casi un diamante Ahora quiero que brille el nombre de Sergio Guzmán Quisiera volver a ser el niño de antes Cuando quería ser Superman Cuando empezó era casi un diamante Ahora quiero que brille el nombre de Sergio Guzmán Sé que el escala, mi éxito será una bala Critica y se me resbala Cabrón dime que en mi igual este koala No se deja y cuando quiera se despeja Y si te caigo mal, aquí dejo un buzón de quejas Cuando era niño mi vida era más fácil Era más tierno, más noble y más frágil Y por cosas de la vida Y al tiempo me hice más fuerte Y ahora soy quien soy, gracias a Dios no ocupé suerte Despierte del sueño cabrón, eso no es posible Vamos a ver si es cierto, si eso es imposible Se quemaron los fusibles pero ya compren nuevos La mayoría pensó que mis rolas eran juegos Ya voy en serio sin frenos Y aunque me cruce a los buenos Y aunque me echen de menos Llegaré a donde quiero Cabrón, bachá, como sueno de mi boca viento fuego Pa' mi esto ya no es un juego Llegaré a donde quiero Yo no me paro y no pienso parar Tengo en la mira a donde quiero llegar Yo no critico y no voy a criticar Cambrón, soy Sergio Guzmán Quisiera volver a ser el niño de antes Cuando quería ser Superman Cuando empezó era casi un diamante Ahora quiero que brille el nombre Sergio Guzmán Quisiera volver a ser el niño de antes Cuando quería ser Superman Cuando empezó era casi un diamante Ahora quiero que brille el nombre Sergio Guzmán Quisiera volver a ser el niño de antes Gracias por ver el video.